muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokemon platino y si esta vez deje a tanto Starlight como a Jinx en el pc ya que como ya han participado en una serie de Desplates en pokemon diamante mejor no repetirlos si mejor no voy a repetirlos que ya he atrapado en las anteriores en los anteriores Desplates de pokemon por ahora ahorita no ahorita tratando ahorita antes ahora voy a ir a buscar algún pokemon salvaje en específico ese ya lo atrapé en pokemon ya lo entré en pokemon que argol así que bueno pasaré de él pero bueno antes de nada voy a ir a derrotarlo en el molesto suvar y falla una mejor huyo más bien voy a ir a buscar algún pokemon a ver si lo encuentro bueno youtube no estaría mal vaya vaya que podría hacer en esos momentos aunque es para no cargarmelo por supuesto voy a usar voy a usar voy a servirme placaques para no cargarmelo de una y dejarlo a poca salud y bueno no era lo que quería pero vale me da igual podría haber atrapado uno por ruta bueno no pasa nada igual algunos los he atrapado antes así que no hay problema y bueno quería atrapar a otro a ese otro pokemon pero bueno ese geodude también estará bien geodude pokemon roca en deposo parece una roca normal pero si se pisa por error responde agitando sus puños con agresividad y listo ahí está el nombre que le voy a poner a geodude geodude y bueno un poquito adelantado pero vale vamos a ver cómo me salió geodude vamos a ver los datos naturales a fuerte neutro cabeza roca perfecto para los movimientos de bueno no era el pokemon que quería capturar pero vale bueno hay un cierto pokemon que quisiera entrenar así que voy a buscarlo así que ahorita vuelvo cuando lo encuentre claro ah vaya no hizo falta no hizo falta como decirlo así no hizo falta dar como muchas vueltas y tal espero poder capturarlo porque esa ya es otra cosa hidro chorro y bueno ese se considera el debut de geodude vamos a ver si no se lo carga no le da críticos ahora sí momento de la sana pole la última mejor dicho aunque podría atraparlo con una honor ball y listo side dog atrapado y listo los datos de side dog se han registrado en la pokedex side dog pokemon pato sus grandes habilidades le provocan un constante dolor de cabeza a veces usa poderes misteriosos y listo y listo y listo ahí vamos a ponerle nombre y listo ya sé que monte ponerle ya sé que monte ponerle eh quack como la un matropella de los patos y listo y listo bienvenidos al grupo bienvenidos al grupo y esta vez sí y esta vez sí acepté esta vez sí y ahora nos vamos al centro pokemon a curar tanto a teoda como a a quack y bueno ya no hace falta y no he mirado los los datos y volvemos esa vez ahora sí me fui al centro pokemon cura mis poques y bueno antes de hablar con yosuke voy a mirar los datos de quack a ver cómo qué tal me salió lo más ah me salió dócil otro neutro y en la puerta mi pirita odia comer y odia perder y come de todo que casi me equivoco y bueno eso el a decir verdad quería atrapar a side dog en la puerta pirita geodude fue pura casualidad así que lo atrapé igualmente igual no lo he usado ninguno de mis playtruths ni a side dog ni a geodude ni a bidouf no llegué a pasarme la liga con esos pero bueno a lo mejor algunos mmm pueden permanecer en el equipo y algunos pueden ser reemplazados por otros eso lo veremos y ahora vamos a hablar con yosuke no sé a qué vendes pero no quiero nada comprar nada uy pero si eres jonathan pues sí que te ha costado llegar los oslofok caminas más rápido que tú en fin el día del gimnasio es fuerte bueno y me quedo corto me pregunto qué pasaría si se enfrentara a mi padre a qué viene esto ah nada estaba divulgando en fin el día del gimnasio ha ido a la mina pirita si quieres enfrentarte a él será mejor que te acerques hasta allí mmm bla 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 bueno solamente quería hablar el día del gimnasio se ha ido a trabajar en la mina las herramientas son de un solo uso pero las de mí no puedo usarlas tanto como quieras el problema es también decidir en qué pokemon debe aprender qué movimientos cuando me paseo con mis deportivas soy el centro de todas las miradas o eso parece porque siempre hay alguien mirándome mmm ok antes de ir a la mina pirita o al otro lugar voy a hablar voy a pasar por pueblo por ciudad pirita a hablar con la gente los de tipo efectiva vaya ya nos ha dado la pista como que es el líder en la ciudad usa porque es de tipo roca y este es el tercer juego donde el primer líder del gimnasio que nos enfrentamos se utilice porque de tipo roja entre ellos estaban brock y petra y ahora voy a ver si tiene unas mmm 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 bueno mmm una pena mmm dos anabols aunque sea para atrapar pokés y darlos a full de salud y listo eso sería todo la tienda pokemon la regatea a una mujer y un chico joven ofrecen diferentes tipos de artículos lo sabias claro las medallas son que dan dos gimnasios es una forma de medir la valia de los entrenadores cuantas más medallas tengas más objetos podrás comprar en las tiendas muy interesante voy a explorar cada rincón mmm macho por habla igual ambos los he utilizado en lo me he pasado la liga con esos dos tentón que cargo como en en diamante mmm pues si en intercambio puede llegar a ser un arma de doble filo si no tiene suficientes medallas la habilidad pasiva la habilidad pasiva interesante mmm vaya que casualidad tengo un geodude justo a tiempo justo tengo un geodude y tenemos una sanabol de sobra y listo ya ya pasé por aquí vamos a ver en otro edificio no he ido a explorar toda la ciudad pirita en el antiguo capitulo porque bueno ya ya de por si ya mmm ya ya de por si ya estaba haciendo se estaba haciendo largo el video mmm ya no estamos haciendo la idea de de que hay otros gimnasios repartidos por la región vecino una ocaso bol para capturarlos en la cueva mmm pude haberlos pillado antes pero bueno no pasa nada amarillo jejeje que original jejeje amarillo porque es amarillo y que tal si evoluciona ya no es amarillo bueno creo que es solo estaba divagando un poco en fin ahora si vamos a ver esa casa los shiny mmm los pokemon shiny aunque hay algunos que no tiene un cambio notable de color mmm jejejeje vaya con este men en fin mmm vamos a ir para arriba antes de ir a la mina pirita sé que me estoy desviando, ciudad pirita ciudad de la energía y bueno, los edificios parece que los edificios importantes de los centros Pokémon, y un museo que ocupa una mayor parte de la pantalla, y la puerta pirita la mina pirita, pero no se ve el gimnasio no se ve el gimnasio, y se supone que es uno de los más importantes esa cuesta es algo resbaladiza, necesitar una bici para subirla, no tiene ninguna, pues puedes hacerte con una bici en ciudad de Tusta solamente venía por un objeto en específico vamos a ver si hay algún Pokémon que no ha entrenado ni, ah si vaya, un Ponyta, genial vamos Quack, vamos a capturar a este Ponyta vamos a tirar arañazo no voy a bajar la defensa porque si no me lo cargo aunque Psych Dog no es que pegue tan duro precisamente digo Quack en fin en fin mejor cambio a Quack porque este Ponyta puede causar estragos aunque solamente he venido aquí a capturar a este Ponyta pero da igual espero que Gildoom no le dé crítico espero que Gildoom no le dé crítico a Ponyta y ya sé ahora sí vamos a ponerle vamos a capturar a ese Pokémon Poxana volve y sale vaya vaya ese Ponyta es un es cerco vaya vaya se nota que es indomable voy a usar en vestida aunque a riesgo de cargarmelo espero que no le dé crítico que Oda lo único que le pido ahora sí a tratar de capturar este Ponyta sí Ponyta ha capturado los Ponyta Pokémon Caballo Fuego de tipo fuego cuando nace apenas puede tenerse en pie pero va a fortaleciendo las patas en cuanto empiece a galopar claro que sí y ahí está el mote Jet Helios y listo le llamaremos Helios y listo ahora sí ya solamente nos falta uno para completar el equipo y tenemos una Poké Ball y me imagino que ahí debe haber algún objeto debería poner a Helios de primero para por su debut vaya vaya increíble bueno mejor luego así ya me gasté una poción en ya en hasta afuera sí sí tenemos otra Poké Ball como objeto oculto vamos a ver qué Pokémon sale bueno aunque sea para enfrentarme y bueno mostré la parte una imagen instantánea pero bueno no pasa nada y ahí está el museo vamos a meternos ahí aunque sea para explorarlo el hombre topo interesante no hablaré por el momento interesante una mina pirita en el fondo marítimo wow pues sí desde luego que sí con semejante piedra eso es cierto 100% real no fake interesante bueno bueno ya hemos explorado lo suficiente ahora a la mina pirita y sí hoy estuve hasta arriba de capturas los fósiles vamos hay un edificio hay un edificio casi escondido pues sí el primer día no no se le olvida fácilmente el dilema de todo entrenado lo haré solo he venido a hablar una super bowl superiores a la poke bowl convencional vaya hay gente que sí respeta la naturaleza la automatización ahora sí ahora vamos al centro pokemon a curar a mis pokés que los tengo malitos tanto que tanto guau como geoda como helios y sí ahora tengo dos hembras y tres machos en mi equipo y bueno voy a ver voy a hacer lo mismo que hice en pokemon blanco 2 cuando me enfrenté a los gimnasios la montaña una gran montaña que divide cine en dos partes interesante interesante dato vamos a seguir explorando los machos así es hay que ampliar los horizontes y qué mejor manera que explorar dicen que los machos son la línea de última de machos son pokemon fuertes aptos para el trabajo pensado una super poción superiores a las pociones convencionales una super poción después de un trabajo duro un directo para para así proporcionar golpes críticos y una parte amarilla ya verán para qué sirve y una perla una perla entre los desechos del carbón una escama corazón ya sabemos para qué sirvira cada centímetro y bueno parece que no hay nada más pues nada a la mina pirita que nos vamos y hay un objeto por aquí ahí tenemos una pokéball vamos a ver qué pokémon me sale creo que bueno esas rocas creo que eran yo si ahí vamos estamos listos más que preparados a lo mejor será un entrenamiento para enfrentarnos al gimnasio ciudad pirita ahí tenemos a GioDude vamos Quack adelante y bueno ajusté el tamaño de Psydog en Nadajau bueno podría ir entrenando ahí de vuelta vamos voy a ir por este camino un atajo así de vuelta así los entreno de vuelta como dije como dije antes ya sin ahorrar tiempo para hacer un ida y vuelta vale es echar un combate rápido durante mi descanso y bueno vamos a enfrentarnos a este operario el operario que que por supuesto voy a cambiar a Quack por por Gamebook igual sus movimientos de tipo no tienen movimientos súper eficaces contra yo duda así que mejor lo cambió la realidad por garra rápida y listo yo fuera y cuaca aumenta de nivel a nivel 7 ya después cambiaré agua por alguno de mis coques y ahí viene macho vamos a tirar refugio para aumentar la defensa y así poder curarme vayan un poco energía voy a ver cuál es el máximo del gimnasio ciudad espírita ahora absorber y listo perdón en la demora estaba mirando los gimnasios pokemon a lo mejor corte esa parte aunque haya hecho poco energía ya que sus ataques podrían ser críticos como ahora absorber y allá veo malicioso debía haberlo suponido debía ver debí suponer lo debí suponer que te gustaría malicioso para bajarle la defensa a gendua y así no hace la estrategia de aguantar un golpe y absorber y usar absorber para curarme creo que esta estrategia no sirve contra macho bueno contra cualquier pokemon que baje la defensa del oponente o que utilice ataques especiales es bien sabido que la línea evolutivo que la línea evolutiva es defensivo físico basta para ten compasión y bueno le hemos ganado al operario y aumentamos de nivel a genbu y ahí tenemos al líder rojo bien da un pasito atrás y observa con el movimiento golpe roca te librarás de las rocas que te bloquean el camino hay que romper las rocas que se desprenden e impiden el paso si consiguias la medalla de gimnasio es la ciudad tú también podrías hacer esto claro que primero tendrás que vencer al líder o sea a mí eso lo haré pero en el próximo capítulo mientras voy a ir a entrenar a mis poques antes de nada voy a ir a colocar a gelios aunque no los utilicen en el gimnasio voy a dejarlo a la parte que los demás estoy pensando si colocar a geodude guava guavido o a geodaua viva en en la batalla de gimnasio de ciudad pirita por qué ya vi que son tres pokemon así que voy a usar también 3 aunque posiblemente viva digo geodude guava tiene las más más posibilidades de participar en el gimnasio que que viva ya que tiene una resistencia de ataques de tipo roca como algunos ataques de tipo normal así que podría ser roca contra roca aunque algunos son de tipo tierra menos mal que viva no es ignorante a lo mejor vaya a enseñarle golpe de roca a geodaua listo defensa y listo una batalla difícil pero es lo que hay y le ganamos a manel eres un hacha y si voy a enseñarle solamente voy a enseñarle el golpe roca a una batalla y listo y listo y listo estuve pensando lo mejor dejo a viva a participar en el gimnasio ya que está a buen nivel y tiene golpe roja y no quiero enseñarle golpe roja a kioda a menos de que ya deje a viva en el pc y listo ya coloque a kioda y ahora si a enfrentar a no no me fue que eso sería todo y en fin ahorita mientras voy peleando voy a dejar por aquí al al vídeo y el otro día vamos por mientras voy entrenando en la mina pirita para enfrentar el gimnasio ciudad pirita o más bien salir de ahí y acomodar el equipo para si no ahorita que lo pienso creo que voy a dejar a kioda en el equipo para el gimnasio ciudad pirita ahorita que lo pienso tiene más papeletas kioda que viva si bien viva puede aumentar el doble de su defensa de con de su defensa gracias a la habilidad del gracias a su simpleza no creo que vaya a ayudar mucho en la batalla de en el gimnasio igual que ahora 10 resiste más a pesar de que no tenga la habilidad de esta habilidad resiste más igual no es tan malo que aprenda a golpe de roca y listo youtube fuera y bueno voy a dejar por aquí el vídeo como decía decía me estaba extrayendo y si como decía voy a dejar por aquí al vídeo aquí en la mina y en el otro y el otro día voy a ir al empezar en el centro pokemon para enfrentar al gimnasio de ciudad pirita así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y porque no compartir el vídeo con amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego